Se ha prorrogado hasta el día jueves 26 de mayo, justamente por la solicitud de varios grupos que están trabajando en escritos, en relatos de experiencias, en historias de sus áreas de trabajo y otros que, bueno, de personas muy interesadas en escribir algún aporte que nos ayude también a comprender mejor cuál es la historia de nuestra universidad. Así es que, sí, se prorrogó hasta el jueves 26 de mayo y, bueno, estamos siempre dispuestos para ofrecer la información y la orientación que necesiten, a pesar de que, bueno, la convocatoria, creemos, es bastante explícita en ese sentido, ¿no?